Los avances en San Manacruz, lo que estos días tenemos con la bendición de Dios, ahí hemos ganado un proyectito de los vías de gestores, un proyecto que casi asciende a 800 mil soles, en el cual también se viene dando muy buenos avances, también con la empresa que está ejecutando la obra, ya está el 60%, y lo resto también como siempre fue con esta pandemia que estamos viviendo, también hemos estado viendo trabajando en conjunto también con el gobierno regional, que nos han apoyado también con las medicinas también, ahí también con los medicamentos que se han repartido casa por casa, también tenemos ahí ahorita lo que se ha integrado también en el programa de Trabaja Perú, Funchamba, ahora se ha dado por iniciativa también el tercer grupo y el último, que están iniciando también desde Chambis y va a terminar dentro de nuestro sector de San Manacruz. ¿Cuál es la articulación que van realizando ustedes con la Municipalidad Provincial de Cajamarca? Bueno, de mi parte, todo lo que se está requiriendo, a ver, algunos pedidos en las diferentes áreas, al menos debo de agradecer también en este caso también a nuestro alcalde, no quejarme, al menos a mi sector sí, al menos se están atendiéndolo. ¿El proyecto que nos manifiestas, en qué va a consistir? Es el proyecto de los vías de gestores, se han beneficiado 42 personas, familias, va a consistir de que son unos vías de gestores, que ya es saludable para la población, en el cual también son unos bañitos de la última tecnología que están viniendo enchapaditos, higiénicamente, o sea, es vivir bien, sano, saludable, para el bienestar también de las familias, de los niños también. ¿Cuándo se va a ejecutar este proyecto? Ya, ya se está ejecutando, ya ha iniciado la obra ya más de un mes, en el cual tenemos el avance de más o menos el 60% ya. ¿Dónde se ubica exactamente? Este está ubicado acá en el sector 22 a Manacruz, en el barrio Rosa Mayopata. Sí, ahí se están haciendo estos trabajos. ¿El frente que han hecho contra el COVID, cuál ha sido? ¿Ha recibido apoyo también usted de alguna entidad? Bueno, eso ha sido en coordinación directamente con el gobierno regional, que hemos venido trabajando también, y ha sido en conjunto también con ellos, con el salud del gobierno regional. ¿Qué más gestiones vienen a futuro? Bueno, a futuro, que ya nuestro alcalde también ya lo ha anunciado, justamente ese día de la entrega del terreno acá en Rosa Mayopata, lo anunció también de que ya se va a hacer una realidad, después de 7 a 8 años también, la prolongación Avenida Perú, para este 2021, ya lo tenemos todo listo también, en el cual también estamos tras este proyecto. También tenemos ya otros proyectitos también por ahí, que seguramente estudiar también, va a haber novedades también. ¿En cuanto a este proyecto de bioinvestores, ¿a cuánta persona va a beneficiar? Esto va a beneficiar más o menos a 42 familias, pero por familia, por casa, digamos, pero después sí se va más o menos como a unas 250, 300 familias. ¿Y cuándo va a entrar en funcionamiento? Aproximadamente, hoy justamente, estaba en la fiscalización también de obra, nos están diciendo de acá dos a tres semanas mínimo, que ya está con el 65% en avance, que hoy solamente falta que le pongan los techos de la calamina y los enchates de cerámica. ¿Qué beneficios trae el sector de este video gestor? Bueno, este beneficio trae mucho. En primer lugar, a veces sabemos de la pandemia de los días que hemos sufrido de traer desarrollo, que ha sido dar trabajo a nuestros propios vecinos, que se les está dando también a ellos mismos para que trabajen, lleven al menos algo a cada uno de sus hogares y también más que todo es para vivir al menos sanos, saludables. Pues este día de gestor ya es un día de gestor, prácticamente es como tenerlo dentro de tu sala o lado de tu dormitorio, o sea, ya no trae, como se dice, los malos olores, eso, ¿no? Y para mí está muy bien, pues esto es lo que se ha venido realizando. Este proyecto sale después de ocho o nueve años también, ¿no?